Dúele Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir amor, pena y felicidad. Lucho contra viento y marea, gritaré a los cuatro vientos, si me faltan tus caricias, yo me moriré de pena. Valor, Dios mío dame valor, pa' vivir con esa pena, mañana será el recuerdo y hoy me puede la pasión. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir amor, pena y felicidad. Vivir con una mentira, que yo misma me la invento, para seguir siendo tuya. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir amor, pena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir amor, pena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que sentir amor, pena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que sentir amor, pena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que reír, para querer hay que sentir amor, pena y felicidad.